Las autoridades del departamento del municipio de Medellín y del área metropolitana en el marco de lo que se denomina el acuerdo tripartita por recuperar, digamos, esa dinámica de vigilia o reflexión estratégica, esa dinámica de preguntarse por el futuro de este territorio y se están, pues, digamos, creando las condiciones para retomar estos ejercicios. Recordarán el Planea, recordarán el Plan Estratégico de Medellín y el área metropolitana, los planes estratégicos de la Burra Sur y el Aburra Norte, todos los trabajos que se han hecho alrededor de la competitividad y un larguísimo número de ejercicios de esta naturaleza. Y además, esta institución, por donde empezó esta historia, porque todo empezó más o menos en 1985, para no hablar, pues, de Biner y Ser y de Medellín Futuro de hace un siglo, esta serie, digamos, de ejercicios empezaron en 1985 con la formulación del primer Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, que se llamó Hacia la Consolidación de la Metrópoli. Esta institución tiene interés en modernizar, actualizar y complementar su Plan Integral de Desarrollo Metropolitano. Desde el 85 hacia acá ha habido tres planes integrales de desarrollo metropolitano, el que está vigente se llama Metrópoli 2008, 2006, 2020, o sea, que ya se acerca el tiempo, digamos, de su fenecimiento y las directivas de esta institución están interesadas en construir, digamos, unas bases que permitan iniciar el proceso de la actualización, la modernización y la complementación de ese plan. De manera que esos son, digamos, los dos propósitos fundamentales de este ejercicio. Como les decía Angélica en la presentación, ya hicimos una primera tanda de seis talleres, alrededor de esos seis grandes ámbitos del desarrollo y ese mapa que les mostramos ahí representa, digamos, cómo fue el balance de la participación. Logramos, pues, digamos, en esos seis talleres un total de 200 asistentes, un promedio alrededor de 35, diría yo, por taller, unos un poco más asistidos que otros, pero eso nos deja muy satisfechos porque nosotros nos propusimos tener entre 20 y 30 participantes por taller. Y ese número no es caprichoso, es un número que permite desplegar las metodologías y las técnicas de trabajo que hemos utilizado. En la sesión anterior recurrimos a unos métodos diferentes del que vamos a utilizar hoy, que Angélica ya anunció y explicará un poco más en detalle más adelante. Pero de esa gráfica me interesan destacar dos cuestiones. Uno, que logramos, pues, digamos, una presencia de actores que no trabajan en el Valle de Aburrá, que son de nivel, digámoslo así, regional. El 20 por ciento, más o menos, de los participantes provenían del departamento o de instituciones cuyo ámbito de trabajo, digamos, incluye al Valle de Aburrá, pero también otros territorios. Y dentro del 80 por ciento de otros participantes, ustedes ven ahí la distribución, pues, una muy abrumadora presencia de los representantes de instituciones que trabajan fundamentalmente en el municipio núcleo y una débil participación de la Aburrá Norte y de la Aburrá Sur. En el proceso, digamos, de confección del mapa de actores que convocamos a este ejercicio, hicimos un esfuerzo grande por buscar balancear, equilibrar más esa participación, pero la realidad es que esa fue la respuesta que obtuvimos y ese mapa muestra más o menos también cómo es que se reparten las capacidades institucionales, pero también los intereses de participar en los procesos de desarrollo metropolitano. Esta gráfica también, digamos, tiene otra información que me interesa destacar y es que convocamos a un poco más de 400 personas para que participaran en estos ejercicios y bueno, aparecieron 200, de manera que ese es pues un resultado que también refleja de alguna manera la realidad de lo que ocurre en nuestro territorio. A veces hay muchas demandas por espacios de participación, pero lamentablemente la respuesta que uno encuentra no siempre es la más satisfactoria. Hay muchos que piden participar, pero solo les interesa participar en los espacios donde se agencian sus propios intereses y hay otros que solo hacen discursos sobre la participación, pero no los moviliza nadie. Esa es la realidad con la que trabajamos, de manera que para nosotros pues eso es un dato que será objeto de análisis, etcétera. Bueno, estas son unas gráficas del taller anterior. Ahí ustedes pueden ver unos momentos, está Jorge pues haciendo su exposición y hay unos registros de la dinámica de trabajo que se realizó en ese momento. El taller anterior empezó con una, lo que denominamos una lluvia de ideas. Dividimos, como vamos a hacer hoy, con un método diferente, insisto, el total de los participantes en tres, digámoslo así, subgrupos y les pedimos que con base en la presentación del experto que simplemente exponía su punto de vista, ahora un punto de vista ilustrado, informado, porque se supone que son especialistas que han estudiado de tiempo atrás esta problemática y la conocen. Entonces, el experto exponía su particular manera de entender el asunto y le pedimos a los participantes, después de la presentación del experto, que reflexionaran en torno a los problemas estructurales del desarrollo metropolitano, en este caso desde la perspectiva de la competitividad. Y eso fue lo que arrojó esa lluvia de idea de los tres grupos. Luego le pedimos a los grupos que estructuraran, que ordenaran, que establecieran una especie de jerarquía de esos problemas, es decir, que dentro de esos 40 o 50 problemas que habían en el slide anterior, identificaran dos, tres, cuatro que eran los problemas centrales, los macroproblemas, digámoslo así, y ordenaran los otros problemas en función de estos, bien porque fueran causa o consecuencia de los mismos. Y resultó ese mapa de problemas estructurales que ustedes están viendo ahí. No leerán nada, no se trata pues de que repasemos eso, porque nosotros hemos elaborado esto un poco más. Pero ustedes pueden ver ahí una cierta jerarquía de esos problemas estructurales. Las láminas o las tarjetas rosadas serían los problemas más gruesos, y los otros, las nubes azules que hay alrededor, serían los problemas, digamos, asociados o derivados o causa, digamos, de estos otros. Luego, lo que nosotros hicimos, y aquí ya empezamos a meterle un poco la mano al resultado del trabajo en los grupos, fue compilar esos tres mapas en uno. Y salió una cosa como la que ustedes están viendo en la pantalla, es decir, tres grandes problemas con una serie de problemas asociados. Y hasta ahí, lo único que hemos hecho nosotros es juntar cosas. Todavía no hemos escrito, ni reescrito, ni sintetizado nada. Y luego procedimos a hacer como una especie de reconfiguración de ese mapa anterior, porque sucede que muchas de estas, digamos, ideas son similares, coinciden, solo que están expresadas de forma diferente o los énfasis, digamos, son de otra naturaleza, pero uno podría, digamos, asociarlas. Y entonces empezamos a simplificar, digamos, ese mapa hasta llegar a una figura de esta naturaleza. Y ahí encontramos varias cuestiones, que habían muchos temas que se mencionaban, que aparecían, digamos, en la reflexión del grupo, pero que correspondían a otro ámbito o a otra dimensión del desarrollo. Aquí, digamos, señalo que en febrero, cuando terminemos de hacer la ronda de todos estos talleres, vamos a hacer un taller de integración de todos estos resultados. Es decir, vamos a construir mapas de problemas, de objetivos y de estrategias, juntando los asuntos de la gobernabilidad con los de la competitividad, con los del ordenamiento territorial, etcétera. Es decir, todos los que están incluidos en el mapa conceptual que sirve de base a este ejercicio. Y vamos a hacer ese taller de integración, también va a ser un grupo de unas 30 personas. De cada uno de estos grupos, por temas, vamos a elegir cinco o seis personas que representarán este grupo y que serán convocadas a ese taller de febrero para que hagan, digamos, participen en ese ejercicio de integración de todos estos resultados. Entonces, en esto que llamamos la reconfiguración de los problemas, lo que hacemos es sacar a un lado cuestiones que nos parecen que pertenecen a otra dimensión. Aquí, por ejemplo, en el tema de competitividad se mencionaron asuntos que tienen que ver, digamos, con la gobernabilidad o que tienen que ver con la existencia de visiones compartidas o de un sentido de pertenencia, o que tienen que ver con la acumulación de capital humano. Entonces, esos son asuntos que tratamos en otro taller, entonces los separamos, pero no para dejarlos de lado, sino para retomarlos después en el proceso, digamos, de integración de todas estas cuestiones. Y luego lo que hacemos es simplificar o sintetizar aún más ese mapa hasta llegar a una solución como la que tenemos ahí, que es la que ustedes están viendo impresa en las paredes y que va a ser, digamos, la base del ejercicio que les vamos a proponer ahora y que Angélica les explicará en detalle posteriormente. Entonces, ¿qué ha sucedido aquí? Que hemos partido de una lluvia de ideas, que hemos compilado esas ideas para tratar, digamos, de encontrar una solución que asocie todo lo que ustedes plantearon, reconfiguramos ese mapa que resultó para, digamos, restituir unos pesos de algunos asuntos, sintetizar algunas otras cuestiones y llegamos a esta solución que tenemos ahí. Desde la perspectiva del trabajo en grupo, la competitividad afronta dos grandes problemas, según las deliberaciones del taller anterior, directos y otros relacionados. Angélica también explicará ahora más adelante esta cuestión y también la forma como nos organizaremos para hacer el trabajo. Bueno, ese es el ejercicio de la vez anterior, donde les pedimos que reflexionaran en torno a problemas estructurales de la competitividad en el área metropolitana y su entorno regional. Ahora nos vamos a formular la siguiente pregunta. Bueno, si esos son los problemas, ¿qué debemos hacer para trabajar en su superación? Es decir, hoy vamos a reflexionar sobre objetivos estratégicos y sobre estrategias para materializar esos objetivos. Y la base también, como en la reunión anterior del ejercicio, va a ser una presentación del experto. A Jorge, como ocurrió con los expertos de los otros temas, le pedimos que hiciera un ensayo en dos partes, que reflexionara sobre problemas estructurales y que también planteara su propio punto de vista respecto de qué tenemos que hacer para trabajar en la superación de esos problemas. Y esa es la exposición que Jorge va a hacer a continuación. Y yo termino con lo siguiente. La vez pasada, para tratar, pues, digamos, de ayudar un poco al ejercicio que ustedes van a hacer, pues aventuré, digamos, unas definiciones respecto de lo que era un problema estructural. Como hoy vamos a discutir sobre estrategias, pues entonces unas ideas respecto de qué es una estrategia para que, digamos, avancemos en la realización del objetivo. Entonces, una estrategia no es otra cosa que una guía para la acción. Un conjunto de acciones ordenadas para lograr un objetivo. Un conjunto de principios o directrices que se adoptan en la perspectiva de lograr un propósito. Es decir, una forma concreta de actuar de cara a un propósito determinado. O es, digamos, el camino que hay que recorrer para, partiendo de la misión, materializar una determinada visión. Esto significa que cuando uno trabaja en la formulación de una estrategia, tiene que utilizar o contar con dos ingredientes fundamentales. Uno, con conocimiento. Tiene que conocer el problema sobre el que va a buscar fórmulas para intervenir en su solución. Y tiene que tener claros los objetivos que se proponga. Y como se trata de conocimiento, pues simplemente es una cuestión de formas diferentes de percibir lo que ocurre en la realidad. Entonces, trabajar en la formulación de una estrategia implica siempre tener una perspectiva analítica, buscar un resultado y, obviamente, fijar una posición frente a las distintas alternativas que existen. Entonces, una estrategia no es otra cosa, y aquí empiezo a acudir un poco a Carlos Matus, que un mecanismo de interacción social en donde un conjunto de actores trabajan de manera coordinada para lograr un propósito. Trabajar en la formulación de la estrategia implica necesariamente reconocer que hay otros que pueden concurrir a la materialización de ese propósito. O más generalmente, no es otra cosa que el medio por el cual se busca, digamos, encauzar el desarrollo en la perspectiva de obtener un resultado determinado. Entonces, para trabajar en la formulación de una estrategia hay que elegir el curso que uno espera, que tome el proceso sobre el que va a intervenir y debe pensar en que tiene que tener un cierto grado de control sobre el conjunto de variables que va a intervenir, porque si no, pues estaría simplemente especulando o echando carreta, como decimos coloquialmente aquí. Y por supuesto, las acciones que se diseñen tienen que ir en la dirección de lograr el objetivo que se trase y por supuesto en la dirección de producir las modificaciones o las alteraciones que se requieran en el curso que ha venido tomando el proceso de desarrollo. Bueno, hasta ahí llego yo, esa es, pues, digamos, la presentación general de esta parte, digamos, del taller y ahora lo que vamos a hacer es a pedirle, pues, a Jorge que nos dé su punto de vista sobre esta cuestión. Él va a empezar, digamos, recapitulando, repasando los planteamientos que hizo en el taller anterior, de manera que ustedes, digamos, puedan retomar el hilo de esta conversación. Así que los dejo con Jorge. Buenos días. Primero que todo, les voy a pedir un poco de disculpas porque estoy algo afónico. Me imagino que un efecto del maravilloso aire que respiramos en el área metropolitana en estas épocas de lluvias y de invierno. Y yo me voy a referir, como dice Sergio, a dos aspectos que en mi opinión son fundamentales para hablar de lo que uno pudiera denominar una gestión estratégica. Y me voy a referir a algo que yo creo que somos bastante desconocedores o de cierta manera algo ignorantes sobre el asunto de competitividad que tiene que ver con la política de desarrollo productivo y en qué consiste realmente una política de desarrollo productivo. Porque el diagnóstico que uno hace de todo lo que se ha producido desde el punto de vista de la planificación y desde el punto de vista de las estrategias que se han venido llevando a la práctica o se han venido más que llevando a la práctica pensando el departamento, el área metropolitana, la ciudad, etcétera, no pasan de ser un conjunto de intenciones propuesta por un grupo muy reducido de actores con muy poca participación y que poco llegan a los lugares o a los espacios donde deben llegar para mejorar la productividad. Si uno se fuera a resumir lo que es el resultado del documento que presenté en la sesión pasada, pues obviamente, digámoslo así, son cuatro grandes problemas estructurales todos asociados al asunto de productividad. Y yo les sugeriría que para conocer realmente un diagnóstico sobre la productividad, léanse el discurso de Antonio Celia en el Consejo Privado de Competitividad la semana pasada, para que vean que el diagnóstico que podemos hacer para Antioquia no difiere mucho, o mejor, que el diagnóstico que se hace para el país no difiere mucho ni para el departamento, ni para el área metropolitana, ni para la ciudad. Es decir, tenemos un grave problema de productividad, un grave problema de productividad asociado a lo que Sergio hace un momento mencionó, me mencionó y me decía, hemos sufrido un conjunto de transformaciones productivas, pero es una transformación productiva espuria, en donde los sectores de bienes no transables, principalmente los servicios de baja productividad, se vienen expandiendo a una tasa superior a la de las actividades transables, es decir, lo que hemos considerado como actividades susceptibles de ser exportadas y exportadas, o susceptibles de participar en el comercio internacional. En ese sentido, la transformación y el cambio estructural que se observa en los últimos 20 años en Antioquia, en el área metropolitana y en Medellín, realmente no han conducido a que mejore o crezca la productividad a unas tasas elevadas. En segundo lugar, el área metropolitana, o mejor, contamos con una gran región que se viene expandiendo a partir, obviamente, del núcleo central que es Medellín, en la medida en que municipios de la periferia cercana se vienen integrando. Esa gran expansión tampoco ha contribuido al aumento de la productividad, y si fuéramos a hacer una comparación internacional y de acuerdo a la bibliografía, a los estudios que se han hecho, pues existe una gran relación en los países avanzados entre concentración y aglomeración de las actividades económicas y niveles de productividad. En el caso colombiano, pues también se puede observar, sin embargo, en la medida en que se está expandiendo el Valle de Aburrá o se está expandiendo esta región central, realmente lo que se están integrando son municipios con actividades de muy baja productividad, algunas actividades rurales, pero principalmente actividades de servicios en donde la calidad de los factores dista mucho de ser, de tener una buena calidad. En tercer lugar, hemos observado también que si bien las capacidades o las dotaciones de factores, algunos de ellos asociados a la producción, ha mejorado en Antioquia, realmente se observan algunas fallas, hay aspectos de inequidad significativos, incluso dentro de lo que podemos denominar el área metropolitana, el Valle de Aburrá, una cosa son los municipios de la región centro y la región sur que tienen niveles de prestación de servicios y de capacidades y dotación de factores superiores a los del norte. Incluso en una clasificación de estudios que habíamos hecho mostrábamos como por ejemplo municipios como Barbosa o como Girardota no hacen parte propiamente de lo que pudiéramos denominar los municipios líderes en términos de capacidades, entonces allí hay un gran reto por ejemplo desde el punto de vista de política que tiene que ver obviamente con mejorar la competitividad y particularmente la productividad del área metropolitana del Valle de Aburrá y de Antioquia. Y finalmente el otro aspecto que yo mencionaba tiene que ver con las perspectivas futuras. Realmente después de una etapa una gran etapa digamoslo así una larga etapa de ostracismo en la cual ha estado Antioquia y ha estado el Valle de Aburrá aislada de los mercados nacionales y los mercados internacionales por la carencia de infraestructura vial pues obviamente el hecho de que vayamos a tener unas mejores vías hacia el futuro pues obviamente va a tener impactos considerables va a tener impactos que pueden ser positivos para mejorar la productividad se van a generar oportunidades de nuevas actividades económicas y por consiguiente habría que aprovechar ese escenario siempre y cuando se cuente con unas políticas correctas y con lo que pudiéramos denominar políticas de desarrollo económico y competitividad de nueva generación que permita aprovechar dichas oportunidades es decir las vías es una condición necesaria pero no suficiente para mejorar la competitividad en ese sentido pues debemos ver con un con beneficio de inventario los discursos del gobernador sobre que ya vamos a ser competitivos porque vamos a tener muchas vías no eso es una condición importante pero no es suficiente realmente si no si no tenemos buena política de desarrollo económico y buenas políticas que nos permitan aprovechar las posibilidades que nos brinda la infraestructura vial perrovia o viente vamos a seguir siendo la misma región poco competitiva que actualmente tenemos que como dijo Sergio ha mostrado que hemos perdido décadas digamos así de posibilidades y oportunidades a partir de los cambios estructurales que se han venido dando desde comienzos de los años 90 si uno fuera y eso aparece en el texto voy a pasar muy rápidamente pudiera decir que mire desde los años desde mediados de los años 90 ya no se habla de desarrollo económico en la región se habla de competitividad y el discurso de la competitividad ha estado presente en diferentes documentos y en diferentes estrategias y en diferentes acciones tanto por parte del sector privado como el sector público al respecto desde la problemática de la competitividad comienza con los famosos informes monitor después con la visión Antioquia siglo XXI de que es la mejor esquina de América Latina en tercer lugar con el Planea con el cual establece la relación entre desarrollo local y competitividad bastante compleja bastante general por cierto la estrategia para la ciudad de Medellín Ciudad Cluster el plan regional de competitividad del 2011 y finalmente lo último a lo cual nos vemos digámoslo así que ha venido desarrollándose que tiene que ver con la famosa estrategia de especialización inteligente que liderada por la Cámara de Comercio y con el apoyo del municipio de Medellín y el Valle de Aburrá se ha hecho de nuevo para Antioquia pensando ya no como clúster sino como área de especialización productiva finalmente y ya un asunto muy reciente que tengo muy poco conocimiento de cómo viene discutiéndose se ha presentado en el Consejo de Medellín una política de desarrollo pública de desarrollo económico y competitividad no sé cuáles son los avances pero bueno esperaría uno que pudiera aterrizar y fuera a ser implementada hacia el futuro y no fuera a tener el efecto digamos así del ciclo político teniendo en cuenta por ejemplo toda esa serie de acciones y toda esa serie digamos así de estrategias que han sido pensadas para Antioquia es decir hay de todo hay absolutamente de todo ustedes pueden hacer incluso obviando un poco los planes de desarrollo porque cada plan de desarrollo tiene incluso su propio capítulo de competitividad unos más ordenados otros que otros algunos simplemente como una adición al programa de gobierno del alcalde o del gobernador pero en general uno encuentra que el discurso de la competitividad está directamente relacionado con los cambios también que se han dado en Colombia y en Antioquia cambios y ajustes institucionales desde los años 90 por ejemplo se ha adecuado la administración pública a los requerimientos de la descentralización eso fue lo primero que se hizo dado que teníamos un esquema un modelo principal agente en el cual el Estado fue el que delegó funciones y a su vez asignó los recursos para que los municipios pero especialmente los municipios tuvieran a su cargo la prestación de servicios públicos lo primero que hicieron aquí fue ajustar la estructura institucional a la descentralización y en eso nos quedamos no hubo de nuevo cambios o ajustes institucionales profundos que nos permitieran digamos ajustar o reorganizar la administración pública los requerimientos de productividad y competitividad en segundo lugar se han creado secretarías de desarrollo económico municipal y secretaria de productividad en el departamento algunos con unos objetivos supremamente amplios y ambiciosos que cuando uno va a ver los resultados pues obviamente logra observar que los resultados son bastante pobres y que tienen muy poco peso en las decisiones que se toman en la región se conformó el famoso plan de desarrollo estratégico de Antioquia y personalmente mi opinión es que yo nunca pude saber si eso era una base conceptual para la gestión estratégica fue un tanque de pensamiento fue un plan estratégico etcétera eso así como surgió también fue desapareciendo y yo creo que tuvo una vida bastante corta se ha constituido la comisión tripartita entre el municipio de Medellín área metropolitana y el departamento de Antioquia con la Secretaría Técnica de la de la Cámara de Comercio como para poder coordinar algunas acciones de acuerdo a la especialización de cada una de las entidades allí presentes se ha constituido comisiones regionales de competitividad y a su vez también se han creado múltiples agencias cada gobierno crea sus propias agencias se crearon las agencias de desarrollo urbano la agencia para la innovación o ruta N sapiencia para coordinar la educación superior y unas cuantas y unas becas que otorga el municipio que al último termina otorgándolos a las mismas universidades o instituciones que son del municipio se da una vuelta cuando puede existir otra serie de mecanismos un poco menos costosos para asignar esos recursos de becas la agencia de cooperación internacional el buro de convenciones y visitantes de medellín etcétera es decir hay un cúmulo de acciones un número elevado de acciones por parte del sector público y del sector privado en donde digámoslo así han tenido como objetivo mejorar la competitividad uno ve por ejemplo de acciones en el sector privado también que ha realizado algunos ajustes por ejemplo la cámara de comercio de medellín para antioquia ha sido un líder importante conjuntamente con pro antioquia en términos de desarrollo económico y competitividad digámoslo así que pueden ser las dos entidades más representativas en antioquia y en el municipio de medellín como para liderar en el sector privado esas acciones se ha constituido el comité universidad de estado empresa en el cual lo ha sido liderado principalmente por la universidad de antioquia y algunos empresarios también se han creado por ejemplo la incubadora de empresas ha cambiado de nombre y ya se llama créame a su vez también tenemos un centro de ciencia y tecnología de antioquia que se encargaría de la parte de innovación y desarrollo tecnológico etcétera es decir ni acciones ni planes ni ajustes institucionales han faltado en el departamento en medellín y el valle de aburra cuáles han sido los resultados realmente de ese conjunto de iniciativas o ese conjunto de acciones que se han adoptado en la ciudad en la región y en el departamento en mi opinión son muy pobres desde el punto de vista de productividad hemos tenido plan regional de competitividad sí pero no hemos tenido realmente una política pública regional para el desarrollo productivo han sido un conjunto de intenciones sobre mejoramiento de capacidades si ustedes observan que es el plan regional de competitividad son más o menos un conjunto de áreas que coinciden básicamente con algunas de las capacidades o con lo que denominamos los activos para la competitividad que deben tener o que deben acumularse en la región pero el problema es que se ha carecido de instrumentos es decir sabemos qué es lo que hay que hacer pero no sabemos cómo hacerlo no hay instrumentos no hay incentivos realmente que permitan llevar a la práctica es decir a las empresas para mejorar la productividad el conjunto de acciones que se plantean desde el punto de vista estratégico y en ese sentido los instrumentos que se han adoptado son bastante limitados para decirlo de una manera muy sencilla los instrumentos de política pública pueden ser de oferta y demanda pero aquí hemos insistido mucho en los de oferta es decir en crear entidades que a su vez tienen pocos instrumentos para poner en práctica las acciones que ellos mismos diseñan en función del objetivo misional para el cual han sido creadas los avances digamoslo así se han dado principalmente en Medellín y básicamente se han beneficiado o digamoslo así a pesar de la política pública se han favorecido las grandes empresas Antonio Celia lo dice muy claramente en el país tenemos 50 empresas que podemos denominar competitivas pero una golondrina no hace verano y realmente hablar de la región como algunos lo piensan o como algunos lo dicen de que somos muy competitivos porque tenemos multilatinas pues obviamente entre el dicho y el hecho hay mucho trecho y en ese sentido realmente ni la región ni la ciudad ni el Valle de Aburrá son competitivos porque algunas empresas tengan actividades negocios en el extranjero o puedan ser competitivas y puedan competir con otros actores en el escenario internacional realmente realmente son esas empresas las que se han beneficiado las que digamoslo así han adoptado políticas y han adoptado estrategias que han puesto en práctica para competir en el mercado internacional pero realmente uno no puede deducir de allí que la región es muy competitiva y que simplemente lo único que necesitaríamos sería hacer algunos ajustes en términos del conjunto de pequeñas y medianas empresas que digamoslo así son las más numerosas pero también son las más débiles y las más vulnerables ha habido en mi opinión una especie de comportamiento de cerrojo es decir los avances son en Medellín pero la pregunta es si se han difundido al resto de municipios del Valle de Aburrá y del Valle de Aburrá si se han difundido al resto de Antioquia yo creo que no lo mismo sucede con las grandes empresas existen iniciativas de grandes empresas de poder difundir sus avances y de poder difundir digamos así sus logros en términos de productividad competitividad de desarrollo empresarial pero eso no es lo general eso es algo muy específico muy particular son casos particulares y en ese sentido ha habido falta de apoyo por parte del gobierno municipal y por parte de los gobiernos de la región para llevar a la práctica ese conjunto de digamos así iniciativas o de difundir ese conjunto de iniciativas ha habido una muy baja capacidad pública para la coordinación horizontal es decir en el territorio pregúntense cuál es la coordinación que existe entre los municipios del Valle de Borrá alrededor de ciertos aspectos que son fundamentales en la prestación de servicios básicos para darles un ejemplo en un estudio que hice hace dos años para la gobernación de Antioquia el problema para obtener información de la educación en Bello en Sabaneta y en Envigado que tienen que creo que tienen la educación descentralizada fue imposible fue imposible porque cada uno tiene una única forma de medir los logros educativos y la prestación del servicio de educación a pesar de que es el mismo servicio es decir es primaria y secundaria fue imposible obtener esa información no hay ni siquiera coordinación ni el departamento tiene la potestad ni tiene el control sobre la información que es un activo fundamental para hacer planeación y para hacer política de desarrollo educativo entonces hay aspectos que por su simpleza nos están mostrando que realmente cada municipio piensa sus cosas desde el punto de vista de sus funcionarios pero no lo piensa en términos de región todo esto lo que digámoslo así nos llama es a pensar y esa es mi propuesta en una nueva agenda de política pública regional para el desarrollo productivo sin lo cual sin la cual pierden visiones por ejemplo esas visiones estratégicas de que vamos a tener vamos a hacer una región que vamos a proveer de servicios a 200 millones de habitantes de una región latinoamericana y que va a ser el núcleo más innovador y vamos a pensar en términos de un ingreso per cápita que en el siglo que dentro de 10 años se acercará al ingreso per cápita de Portugal y de algunos otros países digamos así de lo que antes era la periferia europea yo creo que no lo vamos a lograr si no tenemos un desarrollo productivo y si no somos realmente conscientes del reto de política pública al cual estamos enfrentados para mejorar la productividad ¿cuáles son los elementos de esa nueva agenda digámoslo así de desarrollo productivo? en primer lugar ¿qué es lo que entendemos por región? aquí entendemos por región es el departamento es el municipio es el valle de Aburrá es oriente antioqueño ¿qué es región? y región de una manera simple es un conjunto de relaciones es un conjunto de relaciones económicas de interdependencias no mercantiles que se dan entre poblaciones que se dan entre empresas en un espacio geográficamente acotado eso es una región y de esas relaciones y esas interacciones surgen beneficios y también surgen costos es decir el hecho de que estemos juntos o seamos vecinos implica que los municipios se generan costos y se generan beneficios costos y beneficios para la población las decisiones que toma Sabanete y que toman Vigado sobre la construcción nos toca pagarlos a los habitantes de Medellín a través de los recursos para valorización eso es claro son se construyen vías para todo el valle de Aburrá pero nos toca pagarlos a los habitantes de Medellín simplemente porque es obvio que como son los municipios tan independientes y cada uno es una especie de feudo pues obviamente no está socializando los costos ni está contribuyendo realmente a que los habitantes de cada uno de los municipios digámoslo así no sufran esos costos por las decisiones públicas que se toman el capital humano por ejemplo proviene para que trabaje en Medellín no proviene o que se acumula en Medellín no proviene propiamente de la misma ciudad también proviene de Envigado proviene de Sabaneta proviene de Bello etcétera etcétera entonces en esa relación obviamente hay contribución de esos municipios o de esas poblaciones a la acumulación y de cierta manera a la productividad en el municipio de Medellín esos beneficios no se están considerando y por consiguiente tampoco Medellín está revirtiendo esos beneficios que recibe al resto del área metropolitana cuál es el ámbito que puede tener una política de desarrollo productivo en el caso antioqueño primero que todo hay que considerar que Antioquia no es un municipio homogéneo y segundo que esa vieja esa vieja división del departamento en Valle de Aburrá y resto de sus regiones relacionadas o en referencia a Medellín el norte es porque es la región norte en referencia a Medellín el suroeste porque es la región del suroeste en relación a Medellín etcétera etcétera esa vieja idea y esa vieja división yo creo que hay que abandonarla hacia el futuro y lo que está mostrando los análisis que se han hecho hasta el momento es que estamos en curso de la constitución de conjuntos regionales en el cual el Valle de Aburrá ya no es la región central la región central es una región que puede estar constituida como les dije en la sesión pasada por cerca de 30 40 municipios en los cuales tienen relaciones entre sí pero a su vez también están generándose costos y beneficios de los cuales habría que pensar en cómo gestionar hay que abandonar la vieja idea de que si desarrollamos a Medellín desarrollamos el departamento de que si desarrollamos de que va a haber un efecto de propagación como al estilo de las viejas regiones que nos planteaba Perú hacia los años 50 o 60 que fueron seguidas por los planificadores latinoamericanos del desarrollo de la urbanización dependiente en donde había unas grandes ciudades que poco a poco iban irradiando sus efectos sobre la periferia y que por consiguiente la idea sería fortalecer el centro para a partir de allí ir desarrollando la periferia yo creo que esa idea definitivamente hay que abandonarla y lo mismo sucede con el asunto de las grandes empresas es decir que si apoyamos a las grandes empresas se va a generar un efecto de propagación entre otras cosas porque las grandes empresas operan a través de un proceso de loquín es decir un cerrojo y eso está demostrado a nivel internacional en donde obviamente se apropian de los beneficios que generan las externalidades de la acumulación y de la aglomeración y de cierta manera poco contribuyen a difundir esos beneficios y esas nuevas innovaciones y esos nuevos desarrollos tecnológicos en el resto del tejido industrial al fin y al cabo las grandes empresas funcionan dentro de estructuras de competencia imperfecta entonces esa es su razón de ser al funcionar como estructura de mercado de competencia imperfecta pues es obvio que la ventaja es no difundir el conocimiento que tienen sino beneficiarse de una renta extraordinaria por efecto de ese conocimiento que han adquirido y finalmente superar la vieja idea de que debemos hacer estrategias sin considerar estrategias de desarrollo sin considerar el entorno nacional y el entorno internacional yo creo que ese aspecto es fundamental muchas veces deshacemos esa estrategia simplemente como los deseos de los actores que viven en un territorio pero realmente no nos estamos relacionando ni estamos considerando el entorno nacional y el entorno internacional y cada vez vamos a estar más integrados a ese sistema urbano a ese sistema de red de ciudades a ese sistema urbano regional nacional y también vamos a estar integrados mayormente en el entorno internacional el tercer aspecto de esta agenda es digamos así pensar un poco por qué interviene el gobierno y si el gobierno interviene lo hace bien o lo hace mal el gobierno interviene simplemente para resolver una falla de mercado esa es la razón de ser de la intervención económica del gobierno en los asuntos económicos de competitividad de productividad de desarrollo económico y actividad productiva a su vez también en fallas de coordinación o sea el gobierno tiene la función principal de coordinar lo que no coordina el mercado el mercado tiene una capacidad de coordinar muchas actividades pero hay otras actividades como por ejemplo que tienen que ver con los denominados bienes públicos o con las externalidades que contribuyen al crecimiento de la productividad en donde realmente no tiene la misma capacidad que tuviera el gobierno pero aquí tenemos una falsa idea pensamos que por haber que cualquier falla de mercado inmediatamente amerita una intervención del gobierno y eso no es tan cierto y que el gobierno lo va a hacer mejor que el mercado eso no es tan cierto lo que se ha demostrado es que el gobierno puede intervenir en algunos aspectos pero en otros muchas veces es peor la intervención peor la solución que es peor el remedio que la enfermedad y en ese sentido el gobierno ha venido cometiendo una serie de fallas que tanto el gobierno nacional como los gobiernos municipales que de cierta manera afectan obviamente la competitividad y la productividad ¿qué vamos a entender por una política de desarrollo productivo? ese es el otro aspecto ¿es una política de desarrollo a secas en general? ¿o es una política de competitividad a secas como la que hemos venido implementando hemos venido desarrollando hemos venido pensando en el territorio departamental y del valle de Aburrao de las regiones nuestras? no miren una política de desarrollo productivo no es la suma de las políticas de las políticas sectoriales aquí estamos muy acostumbrados a que simplemente sumamos las políticas la política de educación la política de innovación la política de desarrollo urbano la política ambiental etcétera hacemos un cóctel un poco digámoslo así con un conjunto de elementos en los cuales presentamos que por esa misma razón porque estamos sumando políticas el plan es integral no una política es una interacción de varios elementos es decir hay interacción de instrumentos una política pública es un conjunto de instrumentos principalmente orientados o con el objetivo de resolver un problema considerado como final desde el punto de vista del desarrollo económico la competitividad o el desarrollo productivo en ese sentido muchas veces confundimos los objetivos finales de las políticas con los objetivos directos una política de innovación tiene un objetivo directo y es mejorar la acumulación y conocimiento pero no por eso va a contribuir no por ese mismo objetivo que es directo va a contribuir al desarrollo final que es la productividad la innovación es un medio y por consiguiente esa política debe articularse un objetivo final que es mejoramiento de productividad o de bienestar en la sociedad una política ambiental tiene un objetivo final en sí mismo pero también tiene un objetivo directo el objetivo final de la política debe ser el mejoramiento de bienestar el mejoramiento del ingreso el mejoramiento de la calidad de vida y el mejoramiento de la productividad esos son los grandes objetivos finales de la política pública y el resto de objetivos de las políticas son directos la política social es un objetivo directo para resolver problemas de pobreza pero la pobreza es un objetivo final de toda la política pública en ese sentido yo creo que debemos considerar que en una política de desarrollo productivo se combinan objetivos directos de diferentes políticas pero que esos objetivos directos no son los objetivos finales en ese sentido hay que tomar un poco de distancia frente a algunas ideas que vienen haciendo curso digámoslo así en la región en el departamento en donde si resolvemos el problema de la innovación vamos a resolver el problema del desarrollo económico y vamos a resolver el problema de la innovación perdón de la competitividad no hay que resolver el problema no solo de la innovación sino también el problema de la educación y el problema de la coordinación y el problema de las fallas de gobierno en el cual está inmerso la provisión de ciertos servicios que están directamente asociados también a esa innovación y hay que resolver problemas de calidad asociados directamente a la innovación es decir es un grupo muy amplio de políticas que no se van a resolver simplemente con una política específica muy bien pero cuáles serían las áreas de intervención miren yo estoy retomando en parte y también les sugiero que miren los que estén interesados en este tema miren el documento COMPES 3866 del año pasado donde se aprueba para el país una política de desarrollo productivo para en mi opinión es el documento más elaborado y coherente que se ha hecho en el país sobre política de desarrollo productivo puede tener fallas pero al menos es organizado y es ordenado y no se tiene lo de gobiernos anteriores que era simplemente ir creando y creando acciones e implementando entidades y creando agencias de diferente tipo en el cual todas concurrían para el mismo objetivo pero en el fondo todas terminaban pisando las mangueras entonces en ese sentido yo creo que este documento COMPES hace un esfuerzo significativo por ordenar un poco la política de desarrollo productivo para la competitividad y en ese sentido se puede uno basar digámoslo así siguiendo más o menos ese derrotero mira hay que tener en cuenta que una política de mejoramiento de productividad que es el objetivo final de la política de desarrollo productivo debe afectar o debe incidir en el capital humano es decir en la formación tecnológica y profesional lo que utilizan los empresarios en sus actividades lo que se combina en las empresas directamente la educación es muy actuar sobre la educación es mucho más amplio que actuar sobre el capital humano desde el punto de vista del desarrollo productivo y en ese sentido una cosa es la política educativa y otra cosa es la política de capital humano y de formación tecnológica y profesional para el proceso productivo en segundo lugar hay que considerar también el otro factor productivo generador de externalidades que es la investigación la ciencia la tecnología y la innovación la investigación desarrollo e innovación pero para los procesos productivos aquí mezclamos todo pensamos los científicos de las universidades creen que hacer astronomía es muy importante yo no digo que no sea muy importante pero que eso va a contribuir al desarrollo productivo del país no podemos tener muy buenos astrónomos pero tenemos baja productividad es muy sencillo si no tenemos unos buenos proyectos de investigación con aplicaciones prácticas en la producción sin que hayan sido resultados también de esa interacción entre las necesidades de la empresa y las ofertas que se generan en la universidad podemos hacer innovaciones sociales investigación en innovaciones sociales maravilloso para resolver problemas de pobreza pero eso no va a resolver los problemas de productividad entonces no todo lo que se haga en ciencia va a contribuir necesariamente a la productividad ni todo lo que haga el gobierno va a contribuir también a la productividad porque las empresas también surgen a partir de la experiencia del desarrollo del capital humano innovaciones importantes que pueden mejorar la productividad de dicha empresa y ser difundidas al resto del entorno productivo el otro elemento es el del entorno productivo hay que tener en cuenta que también debemos diferenciar las políticas para los encadenamientos productivos y a su vez también para la calidad de los productos porque son las que generan digamos las externalidades entre sectores y entre empresas externalidades que son tecnológicas economías de localización y especialización que son las que permiten la mejoramiento de la productividad y finalmente la otra área de intervención es la exposición externa y la internacionalización en la cual y lo voy a sintetizar el segundo punto de la siguiente manera hay aspectos de la política de desarrollo productivo básicamente que están referidos a la internacionalización y a la exposición externa que son de dominio del gobierno nacional exclusivamente es decir ahí los municipios no pueden hacer absolutamente nada porque son regulaciones nacionales el funcionario o el alcalde que diga que vamos a intentar cambiar la estructura de aranceles para que mejore la competitividad de las exportaciones de las confecciones está mintiendo porque eso es del resorte nacional y a su vez eso está condicionado por un conjunto de acuerdos a nivel internacional en ese sentido eso no pasa de ser simplemente propuestas populistas para granjearse o para evitarse problemas con grupos o intereses privados específicos los entes territoriales si pueden hacer aspectos si pueden digamos así desarrollar políticas y pueden desarrollar acciones relacionadas con el resto de factores es decir con la formación con la innovación con la calidad de los productos etcétera que son externalidades en donde pueden complementar las acciones que viene desarrollando el sector el gobierno nacional o desarrollar sus propias acciones y en ese sentido debemos pensar en diferenciar y diversificar los instrumentos a utilizar eso es no me voy a detener en cada uno de esas áreas pero miren hay áreas específicas tales como aparecen en la gráfica donde tenemos los distintos fallos del mercado y cuáles serían los instrumentos a través de los cuales pudiera actuar el Estado que difieren un poco de los conocidos en nuestro medio y tenemos entonces instrumentos para la innovación instrumentos para el capital humano instrumentos financieros etcétera pero también tenemos instrumentos para el entorno empresarial en donde hay que diferenciar en ese entorno para el empresarial los encadenamientos y las organizaciones productivas aspectos de calidad que son fundamentales y en los cuales le ponemos muy poca atención y finalmente aspectos de comercio miren si uno fuera a pensar en términos de instrumentos miren el conjunto de instrumentos el numeroso conjunto de instrumentos que existen para uno actuar hay instrumentos de oferta y hay instrumentos de demanda pero nos hemos quedado con los instrumentos de oferta es decir crear la entidad la agencia trasladarle presupuesto y que ellos se encarguen de realizar todos los programas y de buscar la manera de llegarle a los empresarios ese es solo uno de los instrumentos utilizados porque ese instrumento de oferta puede tener también problemas y no debemos dejar de pensar que el gobierno en ese aspecto puede caer en problemas de falla de agencia que es lo que podemos estar sufriendo en este momento en algunas agencias creadas en Medellín y también en el departamento a todo gobernante se le ocurre crear una agencia en el departamento se iba a crear una empresa para el desarrollo agropecuario en mi opinión es un gran error el departamento no tiene nada que hacer con una empresa de desarrollo productivo si no tiene los elementos suficientes de apoyo para el sector productivo que básicamente tiene que ver con la formación con el desarrollo empresarial y con la asistencia técnica que fácilmente lo pueden hacer las mismas secretarías siempre y cuando lo hicieran bien pero como no lo hacen bien entonces siempre hay que crear una agencia como el nivel central básicamente está muy sometido al ciclo político entonces cada alcalde se le ocurre crear una agencia piensen ustedes por qué se creó esa apiencia cuando existe un fondo de otorgamiento de becas con años de experiencia que asigna becas provenientes de todos los países del mundo de todas las agencias de cooperación del mundo pero se creó una agencia especializada en otorgamiento de becas y las mismas becas que van directamente a las entidades del municipio es completamente ineficiente eso no es sino un conjunto de costos de transacción supremamente elevados y a su vez esa agencia le compra servicios a Ruta N para financiar a Ruta N porque Ruta N se le han reducido los ingresos en función del nuevo programa de seguridad que tiene el alcalde es decir eso es voz popular y todos sabemos eso de que entre las mismas agencias se trasladan recursos y que entre las mismas agencias compiten entre ellas por digamoslo así ofrecer servicios que hacen parte que no están dentro de sus dentro de sus objetivos misionales ese aspecto por ejemplo es una falla de agencia que es necesario ir resolviendo porque si no en el curso de muchos años vamos a quedarnos con el pan y sin el queso vamos a quedarnos con el pecado y sin el género vamos a quedarnos con un grupo de agencias que no tienen que tienen un conjunto de objetivos misionales en el cual digamoslo así le quitan competencias a otras piensen ustedes por ejemplo que Sapiencia tiene como objetivo un distrito educativo las ciudades educativas que es un proyecto de ciudad el cual debe estar a cargo de la empresa de desarrollo urbano y que a su vez también Ruta N tiene a su cargo el proyecto de distrito innovador que también debe estar a cargo de la empresa de desarrollo urbano que es un proyecto de desarrollo urbano no es un proyecto de innovación simplemente porque se llama innovación entonces se la asignamos directamente a Ruta N para crearle otro objetivo misional en ese aspecto yo creo que debemos ir repensando el problema de los instrumentos que estamos utilizando en el departamento y en la región y el municipio es obvio que hay que alinear la política regional la agenda regional con la política nacional en ese aspecto pues yo creo que debemos considerar prioridades focalizar los recursos de acuerdo a las necesidades hay que identificar realmente los encadenamientos y en eso se ha avanzado la identificación que acaba de hacer pues no podrá uno tener algunas críticas al respecto sobre el resultado de la estrategia de especialización inteligente pero bueno al menos se ha dejado se ha abandonado un poco la estrategia de clúster y en esa estrategia de especialización inteligente hay que considerar dos cosas primero que todo hay dos áreas que son díganlo así producto de articulación de sectores económicos que son las áreas de medicina avanzada y bienestar y desarrollo de alta tecnología esas son áreas donde confluyen empresas del sector privado y donde a los objetivos estratégicos obviamente se le puede acompañar con acciones para mejoramiento de productividad pero hay dos áreas en mi opinión bastante ambiguas que no son propiamente producto de articulación de sectores económicos sino que se relacionan con otros campos de intervención del gobierno que es la de territorio verde y región inteligente ¿qué es eso de región inteligente? es una pregunta que uno se hace hay de todo y lo mismo lo de territorio verde sin embargo ahí hay aspectos de política pública que tienen que ver por ejemplo en territorio verde con manejo medioambiental y de movilidad inteligente que pueden convertirse en palancas de desarrollo y actividades productivas competitivas y a su vez también con buenos niveles de productividad pero para eso hay que saber articular que las políticas de movilidad inteligente que deben estar a cargo deben ser coordinadas por el área metropolitana no por cada uno de los municipios de manera independiente deben convertirse para las actividades económicas en un incentivo y en ese sentido es donde las agencias deberían actuar o formando la población que se requeriría en dichas actividades o a su vez desarrollando las tecnologías o mejorando la calidad del ofrecimiento de ese tipo de servicios en ese sentido objetivos finales se articulan a objetivos directos de las políticas el objetivo de mejorar la movilidad se puede articular en el área de territorio verde se puede articular al objetivo final de mejoramiento de productividad y lo mismo con región inteligente a pesar de que en esa área en mi opinión es un poco más ambigua más amplia más compleja y que yo no me atrevería tampoco pues como en este momento hacer anotaciones adicionales ¿de qué va a depender finalmente el éxito de una política de desarrollo productivo y realmente que una agenda se lleve a la práctica? en primer lugar de soluciones institucionales si no solucionamos la institucionalidad y no hagamos no pensemos que la institucionalidad se limita exclusivamente de las organizaciones no la institucionalidad también tiene que ver con los procedimientos las normas las leyes los reglamentos etcétera es decir en términos de lo que la economía neoinstitucionalista ha mencionado de qué son las instituciones que son las reglas y normas que rigen el comportamiento de los seres humanos y las actividades económicas y no se identifican con las organizaciones propiamente como tales hay que mejorar la capacidad de coordinación es decir de gobernanza para el desarrollo productivo regional existen múltiples fallas de coordinación vertical es decir entre niveles de gobierno entre el gobierno departamental el gobierno municipal y el gobierno nacional preguntémonos si hay articulación en las políticas y en las acciones que llevan a cabo en la asignación de recursos entre los municipios del área metropolitana y el departamento el departamento no interviene interviene muy poco en el área metropolitana entre Medellín y el resto de municipios del Valle de Aburrá y entre el Valle de Aburrá y el resto de municipios vecinos que hacen prácticamente parte de su gran región de influencia y que tienen que ver básicamente con cómo desarrollamos esos proyectos específicos de formación para el trabajo de formación tecnológica de formación técnica y tecnológica de investigación desarrollo de información programas de apoyo a la calidad de encadenamiento y sistemas de soporte a las organizaciones productivas es decir no necesitamos coordinar en asuntos de educación necesitamos coordinar en programas específicos porque las empresas están situadas indistintamente a lo largo y ancho del Valle de Aburrá y la población se está moviendo entre los municipios del Valle de Aburrá eso es lo que necesitamos coordinar a su vez también necesitamos tener una organización horizontal es decir una coordinación entre el sector público y el sector privado entre esas organizaciones del sector privado pero que no sean simplemente una coordinación que muchas veces resulta muy espuria hay una ausencia de lo que denominamos un sistema regional de competitividad todos nos hablan de lo que es ecosistema de innovación y cuando uno les pregunta bueno mencióneme descríbame el ecosistema de innovación no es una denominación que nosotros damos para mencionar que aquí puede existir una relación a través de la innovación entre múltiples empresas no pero cuál es el sistema qué es lo que es un sistema defíname el sistema descríbame bien el sistema nadie sabe definir muy bien el sistema existe un sistema regional de educación superior pregúntenle a los rectores si realmente eso funciona pregúnte si realmente las universidades se coordinan para llevar a cabo proyectos y programas conjuntos es muy débil y la capacidad que se ha tenido en esos aspectos es muy precaria pregúnten si el CUE realmente después de 15 años más o menos que lleva lleva más o menos el comité universidad empresa estado empresa realmente cuáles han sido los logros después de 15 años son bastante pobres y en ese sentido yo creo que si bien está en un proceso de reestructuración que hacía falta de todas maneras puede ser una organización importante pero realmente los logros de la coordinación no han sido los esperados porque al fin y al cabo es un instrumento que no es de gobernanza es un instrumento de voluntades y las voluntades nunca se comprometen cuando hay que comprometer recursos pues obviamente allí ya todo mundo no participa de la misma manera y se deja en manos de las universidades que hagan el esfuerzo económico entonces en ese sentido hay que preguntarse si hay la coordinación también no requiere un compromiso una responsabilidad dentro de las mismas organizaciones que se crean en realidad lo que tenemos es un conjunto digamos así de organizaciones de comités de comisiones etcétera en donde básicamente los actores confluyen en el territorio pero no se coordinan de manera efectiva finalmente fallas de gobierno en primer lugar lo que mencionaba anteriormente se ha venido debilitando el nivel central de los de los gobiernos municipales y particularmente el de Medellín en la medida en que se han venido creando las agencias las agencias son las que empiezan a formular a ejecutar y ni siquiera a evaluar porque yo pregunto a ustedes si conocen alguna evaluación de la política de Medellín Ciudad Cluster o si conocen alguna evaluación de los efectos del plan regional de competitividad del 2011 o si conocen algún impacto una evaluación de impacto y de resultados de los planes de desarrollo en los cuales se han gastado miles millones y millones de recursos de los municipios no hay ninguna evaluación de impacto en la ciudad no hay ninguna evaluación de impacto en el departamento de sus planes de desarrollo no se hace evaluación de impacto se hace seguimiento de unos indicadores es un seguimiento de gestión en donde las metas incluso son bastante ambiciosas se asesoraron dos empresas y se consideró que se iba a asesorar una pues se superó la meta en un 200% pues son cosas en mi opinión ridículas porque las metas cada vez son menores y obviamente los logros se alcanzan fácilmente entonces siempre todos los gobiernos terminan por ser por haber hecho un buen seguimiento a sus planes de desarrollo pero evaluación de impacto dígame qué plan de desarrollo ha creado una línea base o qué política ha creado una línea base para hacer el seguimiento y a su vez también poderle poder validar la política o la acción emprendida donde se han gastado recursos públicos porque que fueran recursos privados vaya y venga eso es un asunto de decisiones privadas pero son recursos públicos entonces en ese sentido hay que mejorar el papel que deben tener y la capacidad que deben tener los niveles centrales de gobierno en la formulación la ejecución y la evaluación de planes políticas programas y proyectos yo creo que si le preguntamos al municipio de Medellín cuánto se ha gastado en los últimos 10 años en la estrategia ciudad clúster yo creo que no sabe y cuál ha sido el resultado de eso creo que tampoco sabe y sin embargo sigue asignándole recursos entonces ahí son una serie de preguntas que tendríamos que considerar lo que les decía anteriormente en la formulación se confunden los objetivos o la definición de objetivos de las políticas entre los objetivos finales y directos hay un predominio de los instrumentos de oferta sobre los instrumentos de demanda que también pueden ser puestos en práctica y que pueden tener un impacto importante es decir asignarle directamente a los beneficiarios los recursos tal como lo hace un programa de Ser Pilo Paga Ser Pilo Paga es un programa de demanda de incentivos de demanda le asigna directamente la plata al estudiante y el estudiante decide a qué universidad va que eso es lo que en mi opinión debería haber hecho se debió haber hecho con la plata que se va a gastar el municipio en las becas miles de millones de pesos que se van a gastar simplemente para que vayan a las mismas entidades del municipio es decir al instituto metropolitano al colegio mayor de Antioquia y al Pascual Bravo para eso es menos costoso asignárselas directamente y no dar toda esa vuelta y crear una entidad que tiene 60 personas a su cargo simplemente para hacer una asignación de recursos de ese tamaño y poner a competir a las universidades ese puede ser un instrumento bien interesante compitan las universidades por esos cupos y en la medida en que cada universidad va ganando cupos yo lo voy cediendo y le voy asignando recursos pero no puede tener uno la idea de simplemente para beneficiar mis entidades yo creo unas becas la concurrencia concurren muchas entidades que hacen lo mismo y a su vez también las agencias empiezan y muchas entidades empiezan a meterse como en los dominios de los otros entonces uno ve entidades como el CTA o entidades como Sapiencia o entidades como Ruta N etcétera que realizan actividades que tienen que ver más con las funciones que hace la universidad es decir yo no creo que Sapiencia tenga que financiar investigación pero financia investigación simplemente es que porque financia becas de estudiantes tesis y trabajos de grado de los estudiantes me parece que es una cuestión errónea eso es un requisito de grado eso no es un trabajo de investigación que tenga una aplicación práctica en el desarrollo empresarial y en la productividad hay una falta o hay una eficiencia en la coherencia entre los propósitos de las políticas nacionales municipales y regionales hay lo que les decía anteriormente hay evaluación de seguimiento pero no de impacto y en ese sentido nunca conocemos los verdaderos impactos de los recursos que nos estamos gastando ni en los programas que estamos llevando a la práctica en el departamento las regiones o los municipios si no sabemos eso cómo vamos a ver si hemos acertado o nos hemos equivocado para hacer los ajustes necesarios y poder seguir digámoslo así con ese camino que hemos llevado o que hemos adoptado para mejorar la competitividad y finalmente todavía sigue incidiendo el ciclo político y los intereses políticos y algunos intereses privados en la toma de decisiones sobre las estrategias o sobre los planes de desarrollo que tienen que ver con el desarrollo económico y la competitividad esos son digámoslo así entonces los elementos que a mi modo de ver deben tenerse en cuenta si hemos de hablar de una gestión estratégica para la competitividad y particularmente para el desarrollo una gestión estratégica para el desarrollo regional en Antioquia en el Valle de Aburrá o en la región central y en Medellín muchas gracias muchas gracias entonces tenemos aquí una importante cantidad de información de reflexiones cierto en torno a la temática que deben nutrir el trabajo que continúa en los grupos le agradecemos al doctor Jorge Lotero por tan amplia digamos exposición para continuar les vamos a pedir a todos que por favor se acerquen a alguna de las mesas sí sí sobre todo quienes están más atrás por favor aquí hay una mesa que tiene más más espacio para poder continuar y a ver si ganamos un poquito de calor ¿cómo están ustedes? pero vamos a salir de aquí más jóvenes eso puede ser una ventaja o por lo menos no vamos a envejecer en este rato bueno hicimos la consulta pero me dicen que el tema del aire es muy complejo de manejar en el salón porque está al parecer conectado también con otros espacios notamos que hay que hay bastante la sensación de frío vamos a mirar si es posible que me colaboren los compañeros de pronto Manuel lo sé y subimos esas dos líneas de allá de las ventanas para ganar un poquito de luz y de calor en el salón vamos a salir vamos a salir